Ha llegado el momento de la verdad, ha llegado el momento de pesarse para ver cómo de grave es nuestra situación. Ahí vamos. A ver, primero voy a quitar la cámara. Vale. Y, señoras y señores, esto es lo que marca. Estoy recién levantado, son las 8.40, 8.50 de la mañana, y ese es el peso que acabo de marcar. 73 con... con 1 era, ¿no? Ya se me olvidó. 73 con 1. Estos días llevo unos cuantos días haciendo ejercicio bien, cuidando muy bien la dieta. El caso es que había llegado a estar en 75 kilos. No creo que haya perdido 2 kilos, pero bueno, yo creo que voy por el buen camino. Entonces, ¿el objetivo cuál va a ser? El objetivo, muy probablemente no saludable, pero sí cabezón, va a ser bajar a 72 kilos, regularmente, 72, 71 kilos, antes de Navidad. Es complicado, queda poco tiempo. Y son unas fechas malas. Malas porque ya sabemos yo que el turrón, el mazapán, los dulces, o sea, a mí es algo que me pierde. Y yo, hay gente que peca con salado, hay gente que peca con dulce. Yo soy de los que peca con dulce. O sea, y esto no puede ser, porque ya habéis visto en el... Mira, de hecho, os voy a poner una foto de cómo estaba yo en el Iron Man, de cara, de piernas, de cuerpo en general, y cómo estoy ahora. Mira, lo primero que quiero que os fijéis en esta foto es la cara de pan que tengo en la derecha y lo fino que estaba en la izquierda. Y yo creo que es más que evidente. Y por otro lado, en esta segunda foto, lo que quiero que veáis es más o menos el pedazo muslaquen que tengo en la foto de la izquierda, que esta foto es de ayer, y sin embargo, la definición que tengo en cuanto al muslo en la foto de la derecha. Yo creo que es evidente, ¿no? O sea, he exagerado. Hecha unos jamones que no os podéis ni imaginar. El vídeo de hoy va de cómo he cogido 8 kilos. O sea, bueno, ya hemos visto a la mañana, cuando me he pesado, que ya no son 8, que ya son 6, 6, 6, 7 kilos. O sea, que algo ya he conseguido quitarme desde que me he propuesto empezar a bajar 8 kilos. Pero, hostia, después del Iron Man, he cogido peso con bastante facilidad, vamos a decir. Ya noto que no tengo el metabolismo que tenía antes. Y ahora os voy a explicar un poco cuáles son las causas de que haya cogido este peso. A ver, estoy ahí. Vale, a ver, la primera de las causas que he tenido, o sea, o que me han propiciado para coger peso, han sido, sobre todo, lo que yo llamaría sedentarismo. O sea, yo después del Iron Man fue un reto que, la verdad, que me exigió una implicación, tanto física como mental, muy, 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 muy elevada. Y la verdad es que, después de toda esa presión, lo último que me apetecía era seguir corriendo, seguir nadando, seguir dando pedales. O sea, la verdad que es que corté por lo sano. Necesitaba descansar. O sea, eso es punto número uno. Y esto me ha llevado, pues, que he estado como 3-4 meses que prácticamente no estaba haciendo deporte. Sí que es cierto que hice la Barcelona-San Sebastián, hice la Luchon y todo eso, pero que realmente, en cuanto a preparación, entrenando, no hice prácticamente nada. Y sí que algún día he hecho alguna tirada de correr un poco suelta o alguna de bici, pero lo principal que ha propiciado el hecho de que yo haya cogido peso, vamos a matizarlo, porque igual no es que haya estado en un estilo de vida sedentario, sino que, pese a tener ese estilo de vida sedentario, he seguido comiendo y he seguido manteniendo un poco los mismos hábitos, o barra malos hábitos ahora, en cuanto a la alimentación. Por otro lado, lo segundo que ha propiciado el hecho de que haya cogido todo este peso, ha sido tener unos hábitos alimenticios regulares y muy malos. O sea, yo me refiero a esto a que yo soy una persona que come por impulsos. O sea, cuando vivo solo y no dependo de horarios y todo eso, tengo, no sé si muy probablemente sea la mala costumbre de comer cuando tengo hambre, como hasta llenarme, y luego es posible que esté igual un día entero que no como. Pero claro, la vez que como, como con ganas. Como que más de una vez me ha pasado que yo soy una persona que me gusta cocinar, y que me he puesto ahí a cocinar, a hacer cosas y tal y cual, y decir, voy a cocinar en casa para una semana, o para tres días para tener, porque muchas veces te da pereza ponerte el hecho de ponerte. Entonces digo, voy a cocinar para varios días. Y me ha pasado muchas veces de ponerme a cocinar para varios días, empezar luego a comer eso que había cocinado, que era para uno de esos tres días, y decir, hostia, qué bueno está, qué bueno está, qué bueno está, y no poder poner límite, que yo creo que mi problema es ese, que no pongo límite, y comerme la comida de tres días. Claro, a todas estas con un empacho de puta madre, y luego, pues igual, si esto ha sido la comida, pues no cenar, y luego en el desayuno de repente meterme un paquete de donetes, y no sé qué, no sé cuál, que la otra cosa ha sido eso, que más allá de tener unos hábitos de comer bastante irregulares, lo que yo sí que me noto mucho es que como mucha mierda. O sea, me entra el antojo con un Ben Angeris, y como también tengo un poco el recuerdo de cuando competía en ciclismo, que tenía un control súper exhaustivo de lo que podía comer y de lo que no, en cuanto a me lo puedo permitir, porque sé que lo voy a quemar con 20 minutos más de entrenamiento o lo que sea, pues evidentemente ahora mi metabolismo no es el mismo, y también la capacidad que tengo para perder ese peso también tampoco es el mismo. Por lo cual, claro, yo he seguido comiendo Monster, o sea, he seguido bebiendo Monsters, Coca-Cola, no sé qué, aunque sí que Coca-Cola cero, ojo, eh, o sea, que ya no es lo mismo, pero sí que he seguido en esta línea de comer dulces, helados, sneakers, patatas, o sea, es que muy mal, o sea, he comido muy mal, y esto ha sido lo que ha hecho que principalmente haya cogido este peso. Como os he dicho, llevo un buen tiempo, que me estoy poniendo ya serio con el tema de la comida, para ver cuánto peso soy capaz de perder, no, sino para ir perdiendo poco a poco peso, tampoco me voy a poner un objetivo, aunque sí que lo he dicho al principio, pero tampoco me voy a poner un objetivo estricto, sino que la idea es seguir alimentándome bien, sobre todo limpio y bien, sin tampoco tener que pasar hambre. Entonces, seguir alimentándome bien, sin pasar hambre y más o menos bien, pero combinarlo con el ejercicio, porque yo siempre soy de la opinión, y aquí muy probablemente si hay algún dietista que me esté viendo, pues me tirará un tirón de orejas, siempre soy de la opinión de que, a ver, la dieta es muy importante, o sea, de eso no cabe la menor duda, pero que tan importante como la dieta es el ejercicio o el estilo de vida que lleves, o sea, yo, es lo que os decía, yo era una persona que podía comer lo que no os imagináis, que me como a Dios por las patas, y no engordaba, y no engordaba, y no engordaba, hasta ahora, hasta ahora que ya mi metabolismo ya no es tan acelerado, y evidentemente pues me cuesta más procesar esa comida, o exactamente no sé cuál es el motivo, pero pasa eso. Entonces, yo siempre he dicho que no hace falta que te prives de qué comes o qué no comes, que la dieta, o sea, ya os digo, lo que comes es lo más importante de una dieta, pero coño, si vas a estar amargado toda tu vida, pues tampoco compensa. Entonces, lo más importante para mí, es el ejercicio que hagas. Sal todos los días a correr, sal todos los días a andar en vicio, lo que sea, pero vete haciendo todos los días algo, que al final son calorías extra que estás comiendo, y son calorías extra, entre comillas, que te vas a poder meter. Mientras luego sigues manteniendo las proteínas, o las vitaminas, o lo que sea, yo creo que con eso va a ser suficiente. Y hasta aquí puedo leer, no voy a decir más. La verdad que es que en el vídeo sí que me estiraba un poco más, y hablaba más en detalle, poniendo en ejemplo, pues por ejemplo, qué es lo que yo he empezado a desayunar, pero es que, coño, estoy editando ahora el vídeo, llevo ya siete minutos y medio, y esto va a ir para largo. Por lo cual, mira, vamos a dejar aquí el vídeo, este vídeo va a tratar, bueno, ya lo habéis visto en el título, y ya lo habéis visto todo esto. El vídeo trataba sobre cómo he cogido ocho kilos y cuál es mi preplan para perderlos, aunque sí que intentaré ponerme en manos de un especialista, y eso, o sea, eso es el vídeo. Si queréis que entre más en detalle, si queréis que hable algo más en concreto, lo que sea, lo que os digo siempre, me lo dejáis en los comentarios, lo miro, y ya buscaré si es o alguien que lo explique con más detalle, que lo explique mejor, o lo que sea, ya os digo, el tema de, ¿es bueno entrenar en ayunas? ¿Es mejor combinar este alimento con este, o es mejor lo otro? O sea, todas estas dudas que tengáis en torno a la dietética, me las escribís, y ya buscaré a alguien con quien hacer un vídeo, y que nos explique, y nos aclaré todas estas dudas. Entonces, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Como os digo siempre, que además llevo varios vídeos sin despedirme, así que como os digo siempre, muchas gracias por ver este vídeo, nos vemos en el próximo, y mientras tanto, como suelo decir, a disfrutar, chavales.